El hombre y sus ansias de explorar han ido siempre de la mano, y desde tiempos inmemoriales no hemos dejado de hacerlo. Hace un par de miles de años, por ejemplo, un explorador podía ir a los lugares más recónditos del mundo con el fin de investigar, catalogar y aprender algo nuevo sobre algún territorio. En esta carrera por descubrir cosas nuevas, la participación activa de los exploradores fue muy importante, y cada uno de los relatos era documentado para el conocimiento público. Sin embargo, muchas de estas descripciones podrían estar un poco descabelladas, o por lo menos algo extrañas. Tribus que sin duda salen del molde de lo habitual, descripciones incluso respaldadas por otras personas aunque a todas luces inventadas. En este video daremos un paseo por los lugares más recónditos del mundo antiguo y conoceremos a sus exóticos ocupantes. Sin más, hoy les presento 6 extrañas tribus descritas por antiguos exploradores. En el siglo V a.C., en la parte oriental de Libia, existía una tribu que según los relatos recogidos por el escritor griego Herodoto, eran hombres sin cabeza, y que además tenían los ojos y la boca en el pecho. Así es, en aquel tiempo se especulaba de la existencia de esta tribu, e incluso se hablaba de miles de años de avistamiento en esas épocas. 400 años después de los relatos de Herodoto, el escritor, científico, naturalista y militar conocido como Plinio el Viejo, también afirmó que eran reales. Estos eran conocidos como los Blemias y eran, según sus descripciones, una tribu nómada que se había mudado a Etiopía. Estos eran también salvajes y muy peligrosos. En el año 1211, un explorador llamado Fermés afirmó también que estos existían, que vivían en una isla de Etiopía y que eran prácticamente gigantes, pero no fueron los únicos en insistir acerca de su existencia. En el libro The Travel of Sir John Mendeville, poco más de 100 años después, se afirmaría haberlos visto también. En fin, entre otros que se sumaron, la leyenda de esta mítica tribu perduró por mucho tiempo. En las lejanas tierras de la India en el siglo V a.C., existía una tribu de hombres, pero esta vez, a falta de cabeza, tenían una, pero de perro. Así es, hombres con cabeza de perro. Los encargados de hablar de la existencia de estos hombres fueron en realidad varios. En Grecia y Egipto particularmente se hablaba de ellos, pero uno de los principales conocedores del tema fue el médico e historiador Tesias, quien escribió un informe detallado sobre ellos. Según él, estos hombres no hablaban, sino, como ya se imaginarán, ladraban como perros. Estos se comunicaban con los pueblos cercanos a través de ladridos o usando lenguaje de señas. Según Tesias, eran 1200 en total viviendo en las montañas de la India. Y aunque sea difícil de creer, la gente cercana respaldaba esta historia. Otro hombre que dijo haberlos visto fue el viajero conocido como Megástenes, que afirmó conocer gente con cabeza de perro en las montañas de la India que vestían pieles de animales salvajes y vivían de la caza. Los escritores chinos de la dinastía Tang también insistían en que estos eran reales, pero que vivían cerca del Tíbet. Y bueno, siglos después, varias versiones de estos hombres siguieron apareciendo. Hombre sin cabeza, con cabeza de perro. Y ahora, ¿qué más da? Con orejas muy, pero muy grandes. Y para variar nuevamente, Plinio el Viejo, quien aseguraba que se les podía encontrar en la zona continental de Sitia. Allí se encontraban los Panotti, un grupo de personas que tenían orejas tan grandes que incluso no necesitaban ropa, ya que simplemente podían envolverse en ella a modo de manta en temporadas frías. Y durante un día soleado podían enrollar sus orejas y envolverlas alrededor de su cuerpo. Otro conocido de la época, llamado Pomponio Mela, daba crédito a lo que Plinio decía, aunque corregía su ubicación, ya que según él, esta tribu se encontraba en las Islas Orcadas, ubicadas en el norte de Escocia. Se afirmaba también que no solo podían usar sus orejas como ropa, sino también como sombrilla. Según las fuentes, estos eran bastante miedosos y esquivos, y cuando se sentían acorralados, extendían sus orejas como si fueran alas para impulsarse y huir a gran velocidad. En este caso, como en los anteriores, la presencia de estas criaturas llegó a ser tan popular que incluso se seguía hablando de ellos en la Edad Media, y después del descubrimiento de América, incluso se decía que estos realmente habitaban en el nuevo continente. Ya les mencioné a Plinio el Viejo, ¿cierto? Parece ser que estaba muy enterado de estas tribus, ya que recogía historias de viajeros sobre diversos avistamientos y los incluía en su enciclopedia llamada Historia Natural. Pues bien, esta vez registraba en estas páginas la existencia de los esiápodos, una tribu ubicada en los recónditos territorios de la India, y que, como él señala, fueron mencionados por primera vez por tesias. Según sus descripciones, estos tenían una sola pierna que se caracterizaba por tener una gran fuerza, lo que les permitía saltar con una agilidad sorprendente, y para protegerse de los rayos del sol, usaban su gigantesco pie. Ya en la alta Edad Media, San Isidoro de Sevilla también hablaba sobre ellos y los describía así, se dice que la raza de los esiápodos vive en Etiopía, solo tienen una pierna y son maravillosamente rápidos. Los griegos los llaman pies de sombra, porque cuando hace calor, yacen sobre sus espaldas en el suelo y están a la sombra de sus grandes pies. Sin comentarios. Otra tribu legendaria son los Arimaspos, que se encontraban supuestamente en el norte de Sitia. Hay algo que los hace ser parte de esta lista. Estos tenían un solo ojo, y según se cuenta eran hábiles jinetes que incluso de acuerdo a las leyendas se enfrentaban a los grifos. El historiador griego Estrabón y además del libro Historia Natural, solían contar con toda naturalidad como es que estas criaturas se atrevían a robar el oro de los grifos, provocando una eterna enemistad. Así también otros autores clásicos mencionan a los Arimaspos, aunque difieren con los elementos robados a los grifos. Curiosamente, algunos historiadores modernos sí piensan que esta tribu existió, aunque no como se les describe, lo cual habría sido un malentendido a causa de una barrera idiomática, ya que se habría confundido el verdadero significado de su nombre, asociándolo con otro que por su significado describía a hombres con un solo ojo. En fin. Por último tenemos a los Avarimon, una tribu que vivía en un país del mismo nombre. Esta raza legendaria, según los exploradores, tenían los pies invertidos, sin embargo, eran capaces de correr a una gran velocidad. Estos vivían junto a animales salvajes y eran muy difíciles de capturar. Esta tribu vivía en el valle del monte Imaus, hoy Himalaya. Y por lo que se dice, el aire allí tenía características tan especiales, que los habitantes del valle no podían dejar el lugar de por vida, ya que serían incapaces de respirar otro aire. Se cuenta que Alejandro Magno contrató un explorador de nombre Batón para explorar la India, y en su viaje se topó con esta tribu. El mismo contempló la destreza de estos hombres para correr al mismo nivel que los animales salvajes más rápidos. El explorador afirmó también que podía haber traído uno a Grecia, de no ser porque éste se asfixiaría por el denso aire de allí, ya que nunca se acostumbraría. Aunque de seguro esta fue solo una excusa. Esta tribu fue mencionada por primera vez en el libro de historia natural de Plinio el Viejo, aunque otros autores también se refirieron a ellos. En fin, hay muchas otras razas más, pero eso fue todo por hoy, depende de ustedes una segunda parte. Cuéntame, ¿Crees tú que estas razas existieron? ¿O que de repente fueron algún tipo de criaturas que se extinguieron? ¿O simplemente piensas que esto fue un engaño? Házmelo saber en la caja de comentarios. Ya saben que si les gustó este vídeo, por favor denle un generoso like y compártanlo para que más gente lo vea. Y de paso, para animarme a hacer más vídeos como este. Y si tienes en mente algún tema para el próximo vídeo, por favor házmelo saber a través de mis redes. Estoy en Facebook, en Twitter e Instagram. Los links los dejaré en la descripción. Y no se olviden también de seguirme a través de ellas, ya que estoy publicando material exclusivo en cada una de esas redes. Así que no se pierdan de nada. Y si esta es la primera vez que ves un vídeo mío, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para saber cuando subo un nuevo vídeo. Y no olviden unirse al grupo de Facebook para que esta comunidad crezca más y más. El link también está en la descripción. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo vídeo. Hasta pronto.